pues un cordial saludo a mi gente aquí enseñándoles la lombriz se le llama en inglés jumping worm esta la tienen aquí del jardín porque se comen todos prácticamente de nutrientes sobre la planta este puede hasta comerse las raíces de la planta miren este como la identifica este más que nada en esto esta es la diferencia ven una lombriz regular no va a tener esto esta es la separación entonces este se llama jumping worm porque se le llama jumping worm miren porque empiezan conforme las poquito las toca uno quizá porque ya las había yo quitado miren empiezan a brincar miren todas son del mismo regularmente donde encuentran honda las van a encontrar varias porque miren se concentran o sea estas las que vamos a hacer las quitamos del jardín y las vamos a matar ya bueno ya eso es todo gracias y pues para que las identifiquen esto es todo gracias